Los matrimonios reales más desastrosos de la historia no solo fueron escandalosos, sino también sangrientos y desgarradores. Desde primos que se unieron en matrimonio hasta romances que fracasaron rápidamente. Al final, muchas mujeres de la realeza vivieron infelices para siempre. Uno de los principales problemas era que el amor era secundario en estas uniones. El matrimonio por amor es un concepto moderno. Antes, la mayoría de los matrimonios reales eran arreglados para unir territorios o sellar alianzas. Los príncipes y princesas dependían de sus padres y asesores para elegir a su pareja, casándose a menudo por conveniencia y no por amor. El riesgo de un fracaso era elevado. Si la relación no funcionaba, el divorcio no siempre era una opción viable. Los monarcas podían deshacerse de sus esposas por razones políticas o simplemente porque la unión era un error. A veces, estos matrimonios inestables incluso desencadenaban guerras. Además, los reyes y reinas estaban constantemente bajo observación, ya que debían garantizar la continuidad del linaje, convirtiendo la consumación del matrimonio en un asunto casi de estado. La ceremonia de consumación era pública y los cortesanos se aseguraban de validar la unión. Aunque antes creíamos que casarse con un miembro de la realeza era extraordinario, en muchos casos resultó ser todo lo contrario. En este video te contaré las historias de algunos matrimonios reales que fueron una verdadera pesadilla, especialmente para las mujeres. Los reyes más infieles y crueles. Las historias de Jazmín. Enrique VIII de Inglaterra es uno de los monarcas más notorios de la historia, no solo por su papel en la creación de la iglesia anglicana, sino también por su trato cruel y abusivo hacia sus seis esposas. Su obsesión por tener un heredero varón lo llevó a manipular, humillar y en algunos casos condenar a la muerte a las mujeres con las que se casó. Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, su primera esposa, en 1509. Catalina era la viuda de su hermano y aunque el matrimonio comenzó de manera cordial, las cosas cambiaron cuando Catalina no pudo darle un hijo varón. Tuvieron una hija, María, pero Enrique deseaba un heredero varón para asegurar la sucesión al trono. Ante la incapacidad de Catalina para cumplir con este deseo, Enrique inició su proceso de anulación de su matrimonio, alegando que la unión era inválida porque Catalina había estado casada previamente con su hermano. Este conflicto llevó a la ruptura de Enrique con la iglesia católica y la creación de la iglesia anglicana. Durante este tiempo Catalina fue humillada públicamente, Enrique la aisló privándola de ver a su hija María y la forzó a vivir el resto de sus días en condiciones de exilio, negándose a reconocer su matrimonio como legítimo. Ana Bolena fue la segunda esposa de Enrique, pero su historia tuvo un desenlace aún más trágico. Ana era una joven carismática que supo atraer la atención del rey, pero como Catalina tampoco pudo darle un hijo varón, aunque le dio una hija, Isabel. Por supuesto, la presión sobre Ana aumentó. Enrique, siempre impaciente y obsesionado con tener un heredero masculino, comenzó a distanciarse de Ana. En 1536, solo tres años después de su matrimonio, Ana fue arrestada y acusada de adulterio, incesto y traición. La mayoría de los historiadores coinciden en que los cargos fueron falsos, fabricados por Enrique y sus aliados para deshacerse de ella. Ana fue condenada a muerte y ejecutada por decapitación en la Torre de Londres, marcando uno de los actos más crueles de Enrique hacia sus esposas. Solo unos días después de la muerte de Ana Bolena, Enrique se casó rápidamente con Juana Seymour, quien le dio el ansiado hijo varón, Eduardo VI. Aunque Enrique no tuvo tiempo de abusar de Juana de la misma manera que con sus esposas anteriores, ya que ella murió pocos días después de dar a luz, se dice que Enrique la consideraba su única verdadera esposa. Después de la muerte de Juana, Enrique se casó tres veces más con Ana de Clips, Catalina Howard y Catalina Parr. Ana de Clips fue repudiada por Enrique porque no la encontraba atractiva. Su matrimonio se anuló rápidamente, pero Ana, a diferencia de otras, tuvo la suerte de sobrevivir retirándose con una pensión considerable. Catalina Howard, sin embargo, no tuvo la misma fortuna. La joven Catalina fue acusada de adulterio y, al igual que Ana Bolena, fue ejecutada. Enrique la calificó de mujer fácil y no dudó en condenar la muerte. Catalina Parr, su última esposa, logró sobrevivir a Enrique, pero no sin dificultades. Se enfrentó a la ira de Enrique en varias ocasiones por sus opiniones religiosas reformistas, aunque logró mantenerse en una posición segura hasta la muerte del rey. El comportamiento de Enrique VIII hacia sus esposas fue una mezcla de abuso emocional, manipulación y política, y en algunos casos violencia física e institucional. Su disposición a deshacerse de sus esposas, ya fuera por ejecución o anulación, lo convierte en una figura central en la historia del maltrato en los matrimonios reales. Su trato hacia sus esposas fue impulsado por una combinación de su propia inseguridad, su deseo de controlar la sucesión y su personalidad tiránica. Cada una de sus esposas sufrió de alguna forma el abuso de poder del rey, ya fuera a través de la humillación pública, la manipulación política o, en los casos más extremos, la ejecución. Iván IV, el terrible de Rusia. Es conocido por su brutalidad no solo en la gestión de su reino, sino también en su vida personal. Iván IV fue el primer zar de Rusia y uno de los monarcas más despiadados de la historia. A lo largo de su vida, Iván se casó ocho veces, lo cual ya de por sí era un número escandaloso en su época, y muchas de sus esposas sufrieron abusos extremos y muertes prematuras bajo su reinado. Anastasia Romanova fue la primera esposa de Iván IV y la única que logró mantener una relación relativamente estable con él, aunque no libre de tensiones. Se casaron en 1547 y Anastasia fue descrita como una mujer inteligente, compasiva y muy devota. Durante los primeros años de matrimonio, Iván parecía controlado por la influencia calmante de Anastasia. Sin embargo, en 1560, ella murió repentinamente, lo que marcó el inicio del descenso de Iván hacia una paranoia y violencia incontrolables. Iván estaba convencido de que su esposa había sido envenenada, una sospecha que lo llevó a tomar represalias brutales contra la nobleza rusa, conocida como la oprishnina, una campaña de terror en la que miles de personas fueron torturadas y ejecutadas. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Anastasia haya sido envenenada, su muerte fue el punto de inflexión para Iván, quien se volvió cada vez más cruel tanto en el ámbito político como personal. Después de la muerte de Anastasia, Iván se volvió aún más violento y paranoico, lo que afectó directamente a sus siguientes esposas. De sus siete esposas restantes, varias murieron en circunstancias sospechosas y se cree que Iván pudo haber estado involucrado en algunas de sus muertes. María Temriukovna fue la segunda esposa de Iván. Era hija de un príncipe caucásico y su matrimonio con Iván fue en gran parte una alianza política. Aunque ella fue descrita como extremadamente hermosa, su relación con Iván fue tumultuosa. María murió en 1569 y algunos historiadores creen que Iván pudo haberle quitado la vida. De hecho, después de su muerte, Iván acusó a varias personas de haberla envenenado y llevó a cabo ejecuciones en su nombre. Marfa Sobaquina. Iván se casó con Marfa en 1571, pero ella murió poco después de la boda. Aunque las causas de su muerte no son claras, se sospecha que fue envenenada. Iván estaba tan enfurecido por su muerte que ordenó una investigación, aunque nunca se encontró a un culpable claro. Ana Koltovskaya. Iván se casó con Ana en 1572, pero su matrimonio fue breve. Iván le envió a un convento, una práctica común para deshacerse de esposas que ya no eran deseadas. Aunque no murió, Ana fue desterrada y nunca más se le permitió regresar a la corte. Ana Besilcheikova. Este matrimonio también terminó de forma abrupta, ya que Ana fue enviada a un convento como su precesora. Se sabe muy poco sobre su vida posterior y su destino final es incierto. Besilisi Milinsiva. Aunque se menciona en algunas fuentes, su matrimonio con Iván no está claramente documentado. Se cree que fue ejecutada por Iván cuando descubrió que tenía un amante. María Dolgorukaya. Este matrimonio terminó de manera especialmente trágica. Según los relatos, cuando Iván descubrió que María no era virgen en el momento de su matrimonio, la ahogó personalmente en un lago. Este evento resalta el nivel de crueldad y violencia al que Iván sometía a sus esposas cuando sentía que lo traicionaban o defraudaban. María Nagaya. Fue la última esposa de Iván y aunque sobrevivió a su esposo, sufrió la caída en desgracia cuando el hijo de ambos, Dimitri, murió en extrañas circunstancias. Tras la muerte de Iván, María fue exiliada y el trágico destino de su hijo marcó el final de su linaje directo. Iván IV no solo fue abusivo con sus esposas, sino también con sus propios hijos. En un momento de furia en 1581, golpeó a su hijo mayor, Iván Ivanovich, con un bastón en la cabeza, lo que resultó en la muerte del joven. Este evento simboliza la violencia irracional y desmedida de Iván hacia las personas más cercanas a él. Tras la muerte de su hijo, Iván cayó en una profunda desesperación y su salud física y mental se deterioró rápidamente. Iván IV, el terrible, dejó un legado de tiranía y violencia tanto en el ámbito público como en su vida privada. Su comportamiento hacia sus esposas fue marcado por la desconfianza, el abuso y la violencia, lo que refleja su propia paranoia y carácter cruel. La mayoría de sus matrimonios fueron breves, trágicos y llenos de sospechas de envenenamiento, destierro y en algunos casos asesinato. El nombre de Iván IV está grabado en la historia como uno de los monarcas más abusivos y despiadados, no solo en el contexto de su gobierno, sino también en su trato hacia las mujeres con las que compartió su vida. Cristian VII de Dinamarca. Es conocido no solo por su reinado, sino también por su comportamiento errático y abusivo, en gran parte atribuido a sus problemas mentales. Su matrimonio con Carolina Matilde de Gran Bretaña fue una historia marcada por la inestabilidad emocional de Cristian, los abusos hacia su esposa y un triángulo amoroso que sacudió a la corte danesa. Cristian VII subió al trono en 1766 a los 17 años, pero desde joven mostró signos de inestabilidad mental. Hoy se cree que sufría de esquizofrenia o algún tipo de psicosis, lo que lo llevó a comportamientos erráticos y a veces violentos. Sus ataques de locura se caracterizaban por un comportamiento infantil, caprichoso y a menudo destructivo. Se sabe que Cristian en sus momentos más oscuros se autolesionaba y maltrataba a quienes lo rodeaban, incluyendo a su esposa. Ese mismo año, Cristian se casó con Carolina Matilde de Gran Bretaña, hermana del rey Jorge III. Aunque el matrimonio fue políticamente estratégico, pronto se volvió un desastre. Carolina Matilde era joven, inteligente y sensible, pero Cristian no tenía ningún interés en ella. Desde el principio, el rey la despreciaba y la trataba con frialdad. Pasaba largas temporadas ignorándola, lo que fue solo el preludio de una relación llena de abusos emocionales y negligencia. Cristian se rodeaba de amigos de mala reputación con quienes participaba en fiestas decadentes y comportamientos inmaduros. Su comportamiento conyugal fue marcado por la humillación pública, ya que abiertamente la ignoraba y buscaba la compañía de prostitutas, algo que era ampliamente conocido en la corte y en el público. La corte danesa, en su mayoría, veía con lástima a Carolina Matilde, quien fue aislada emocionalmente y maltratada psicológicamente por su marido. La situación cambió con la llegada de Johann Friedrich Strunzi, un médico alemán que fue contratado para ayudar a Cristian con sus problemas de salud mental. Johann rápidamente se convirtió en una figura poderosa, ganando la confianza de Cristian y controlando prácticamente todo el gobierno danés. A medida que la salud mental del rey empeoraba, Johann asumió cada vez más responsabilidades, convirtiéndose en una especie de regente. No solo se encargó de los asuntos de estado, sino que también comenzó un romance con la reina Carolina Matilde. La relación entre Johann y Carolina Matilde no solo fue una aventura amorosa, sino también una especie de alianza política. Johann influyó profundamente en Carolina Matilde, quien lo veía como una fuente de apoyo emocional en medio de su tormentoso matrimonio con Cristian. A pesar de su indiferencia inicial, Cristian empezó a desarrollar una relación de maltrato psicológico hacia Carolina Matilde. Aunque no hay pruebas claras de abuso físico, su comportamiento errático y negligencia afectaron profundamente a la joven reina. La indiferencia de Cristian se convirtió en crueldad emocional, dejándola sola durante largos periodos y humillándola públicamente con sus aventuras amorosas. Incluso cuando él no estaba involucrado directamente, el ambiente de la corte y la posición de Cristian como rey contribuyeron a su maltrato psicológico. En su apogeo, Johann y Carolina Matilde se convirtieron en los verdaderos gobernantes del país. La reina, que alguna vez fue una figura ignorada y maltratada por su esposo, ganó una posición de poder al lado de su amante, quien implementó una serie de reformas progresistas en Dinamarca. Sin embargo, esta situación generó una gran controversia y resentimiento en la corte. En 1772, el romance y el poder de Johann llegaron a su fin. Los nobles daneses celosos del control que el médico ejercía sobre el rey y temerosos de las reformas radicales que había introducido, conspiraron para deshacerse de él y de Carolina Matilde. Aprovecharon la vulnerabilidad de Cristian VII, quien seguía en un estado mental muy frágil, y lograron convencerlo de que Johann y Carolina Matilde eran una amenaza para su reinado. Johann fue arrestado y ejecutado brutalmente, mientras que Carolina Matilde fue encarcelada y luego exiliada a Alemania. Nunca volvió a ver a sus hijos y murió en el exilio a los 23 años, después de haber sido públicamente humillada y despreciada. El reinado de Cristian VII es recordado como uno de los más caóticos en la historia de Dinamarca. Su comportamiento como esposo y su negligencia emocional hacia Carolina Matilde son emblemáticos de su incapacidad para desempeñar sus deberes reales. Tanto en el gobierno como en su vida personal, su matrimonio fue una tragedia para Carolina Matilde, quien fue víctima de la inestabilidad de Cristian y de las intrigas de la corte. Cristian VII pasó el resto de su vida como una figura simbólica y completamente incapacitada para gobernar. Tras la muerte de Johann y el exilio de Carolina Matilde fue su hijastro, el príncipe heredero Federico, quien asumió gradualmente el control del gobierno, mientras Cristian vivía apartado sin poder real. Luis XV de Francia Luis XV de Francia, conocido como Luis el Bienamado, tuvo una vida matrimonial llena de humillaciones y desprecio hacia su esposa María Lenzinska, reina consorte de Francia. Aunque no fue físicamente abusivo con ella, sí la humilló constantemente por sus numerosas infidelidades. María Lenzinska era hija del rey destronado de Polonia y su matrimonio con Luis XV fue una unión política arreglada. Cuando se casaron en 1725, Luis tenía solo 15 años y María 22. Aunque al principio la relación fue respetuosa, con el tiempo, Luis empezó a ignorarla y su relación matrimonial se volvió tensa. María le dio 10 hijos, pero después del nacimiento de su último hijo en 1737, Luis XV prácticamente dejó de tener contacto íntimo con ella. A partir de entonces comenzó a tener una serie de amantes, relegando a la reina al aislamiento emocional. María fue privada de compañía y se le apartó del círculo cercano de la corte. Luis XV tuvo una larga lista de amantes, pero las más famosas fueron las favoritas oficiales que disfrutaban de posiciones de poder en la corte. Madame de Pompadour y Madame du Barry fueron dos de las favoritas más destacadas, y el rey las trataba con mucho más afecto y atención que a su esposa. Mientras tanto, María vivía apartada en la corte, prácticamente en el exilio, dentro de su propio palacio. La infidelidad y el desdén del rey fueron fuentes de gran humillación para ella. Luis incluso construyó un lujoso pabellón secreto llamado Parque de los Ciervos, donde se dice que organizaba orgías y entretenía a mujeres jóvenes, a menudo mucho menores que él, mientras María era completamente ignorada. El comportamiento de Luis XV hacia su esposa es un claro ejemplo de abuso emocional. Aunque no la maltrató físicamente, la humilló públicamente, la excluyó de la vida de la corte y la sometió a la soledad. Mientras él se rodeaba de amantes y vivía en el lujo, María Lenzinska soportó un matrimonio lleno de dolor y desprecio. Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II es conocido por ser uno de los monarcas más brutales de la historia, pero mientras su crueldad en el Congo belga ha sido ampliamente documentada, su vida matrimonial también estuvo marcada por el abuso y el desprecio hacia su esposa María Enriqueta de Austria. Leopoldo se casó con María Enriqueta en 1853. Desde el principio, su matrimonio fue una unión sin amor y Leopoldo nunca mostró verdadero interés en su esposa. María Enriqueta fue descrita como una mujer amable y sensible, pero la relación con Leopoldo rápidamente se volvió fría y distante. A lo largo de su vida conyugal, Leopoldo mostró una actitud de desprecio hacia ella, marginándola en la vida familiar y en la corte. Leopoldo tenía una vida secreta llena de amantes, algunas de las cuales eran mujeres muy jóvenes. Una de sus amantes más famosas fue Blanche Celia Josephine de Lacroix, una prostituta que Leopoldo conoció cuando tenía alrededor de 16 años, mientras él era un hombre mucho mayor. Leopoldo la instaló en una casa lujosa y le dio grandes sumas de dinero, todo mientras ignoraba a su esposa. Este tipo de comportamiento se conocía públicamente, lo que humilló profundamente a María Enriqueta. Leopoldo no solo la ignoraba, sino que la insultaba y trataba con desprecio en la corte. María Enriqueta, una mujer ya vulnerable por su aislamiento emocional, vivió sus últimos años casi en reclusión, lejos de la vida pública y del afecto de su esposo. Leopoldo es recordado como un hombre frío y despiadado, no solo por su imperio en el Congo, sino también por su trato cruel hacia María Enriqueta. Pedro I de Brasil. Pedro I de Brasil, también conocido como Don Pedro IV de Portugal, fue una figura apasionada y volátil, conocido por su personalidad tempestuosa y su comportamiento abusivo, especialmente hacia su esposa Leopoldina de Austria. Pedro I se casó con Leopoldina en 1817. Leopoldina era una mujer educada e inteligente, y al principio parecía que su matrimonio podría ser próspero. Sin embargo, la relación rápidamente se volvió tormentosa debido al carácter explosivo y mujeriego de Pedro. Leopoldina, a pesar de sus intentos por ser una buena esposa y una madre dedicada, sufrió bajo el temperamento volátil de Pedro. Pedro I tuvo numerosas aventuras extra matrimoniales, lo que fue una fuente constante de humillación para Leopoldina. Su amante más famosa fue Domilchina Yicastro, a quien Pedro trataba con mucho más cariño y respeto que a su propia esposa. Domichila fue nombrada Marquesa de Santos y se convirtió en una figura prominente en la vida de la corte, mientras que Leopoldina era ignorada y despreciada. Pedro también era conocido por su maltrato emocional hacia Leopoldina. Las tensiones entre ellos eran altas, y en varias ocasiones Pedro fue violento verbalmente, dejándola emocionalmente devastada. Leopoldina murió en 1826 después de años de maltrato y humillación, lo que fue una tragedia nacional en Brasil. Pedro I es recordado como un líder apasionado, pero su trato hacia Leopoldina fue cruel. Su comportamiento errático, sus constantes infidelidades y su abuso emocional hacia su esposa destruyeron su matrimonio y dejaron a Leopoldina en un estado de desesperación. La historia de Pedro I no puede separarse de la tragedia personal de Leopoldina, quien sufrió por la crueldad y las decisiones egoístas de su esposo. A lo largo de la historia, los reyes han sido símbolos de poder y opulencia, pero también han estado involucrados en relaciones abusivas y trágicas. Desde el desprecio emocional hasta la negligencia e infidelidad, muchos monarcas utilizaron su estatus para maltratar a sus esposas, quienes a menudo quedaban atrapadas en matrimonios sin salida, sufriendo humillaciones públicas y aislamiento. Queridos amigos y amigas, ¿qué opinan sobre estas historias de matrimonios que fueron verdaderas pesadillas? Sé que la lista es extensa y hay muchos monarcas que fueron muy crueles o extremadamente infieles con sus esposas. Me gustaría que me compartieran qué otros miembros de la realeza podrían entrar en esta categoría. Espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.